Bueno amigos, y ahorita establecemos un contacto con la región central del país. Vamos específicamente al estado de Aragua. Desde allí nos reporta Zulimar Dudamel. Buenos días, Zulimar. Buenos días, feliz inicio de semana en materia electoral. Les informamos que autoridades del CNE en la región y Plan República señalaron que ya tienen todo listo para la toma de los planteles este martes. En este sentido, la directora de este ente comercial en la región, Neira López, indicó que de los 623 centros, solo dos serán reubicados debido a la problemática de inundación por el lago en Linares, Alcántara. Por su parte, el jefe del Plan República en la región, Víctor Flores, informó que por decisión de los jefes militares y autoridades electorales, para hoy harán la toma de los planteles al sur de la región. Muchísimas gracias, Zulimar.